Nos visita el subsecretario de Seguridad Nacional, Eugenio Bursaco. Buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Un acuerdo con la provincia para, básicamente, desarmar, compactar los autos, los autos incautados. Así es, un programa que se llama Pronacom, que lo que hace es, por todo el país, va compactando autos y autopartes robadas en convenio con distintas provincias y nos permite cerrar el círculo, es una actividad ilegal que es muy compleja, que muchas veces está teñida de sangre, ¿no? Autos robados, generalmente, en las grandes ciudades, en las grandes urbes, Buenos Aires, Gran Rosario, Córdoba, y que se trasladan en distintos lugares del país para ser desguasados y revendidos. La verdad, venimos trabajando bien en inteligencia e investigación criminal con la provincia. Esto fue producto de cinco allanamientos de desarmaderos acá, locales, en misiones. Y queda uno más reciente, en la ciudad de San Vicente, donde se desarticuló un desarmadero de camiones, colectivos y autos pesados. Ahora, es impresionante lo que estaba pasando, y es impresionante lo que está pasando ahora en materia de la incautación de los vehículos en el decomiso de las drogas. Uno lo dice desde un medio que ve como realmente en ese sentido ha cambiado la cantidad de droga incautada, la cantidad de delincuentes detenidos, y además del tema de los desarmaderos. Le pregunto, ¿en qué dieron en la tecla para semejante resultado? Primero, la decisión política del presidente Mauricio Macri de tomar el toro por las astas. Acá había un problema que durante muchos años se miraba para otro lugar. Se tendía a disminuir la magnitud del daño que generaba. El presidente dijo que la lucha contra el narcotráfico era una de sus tres prioridades de gobierno, y lo llevó adelante. Convocó a todos los gobernadores, hay gobernadores como el de acá, de la provincia de Misiones, que asumieron ese desafío, y empezamos a trabajar juntos como un solo equipo. Y la verdad que con más inteligencia criminal, trabajando más coordinadamente, estamos en récord de comisos de marihuana, de cocaína, de metanfetaminas. Y esa droga que sacamos en las rutas, en los lugares de acopio, en los laboratorios, es droga que nos llega a las manos de nuestros hijos, con lo cual es una tarea fundamental. Y lo que viene marcando el éxito de esta política es que el precio de la sustancia en Buenos Aires y en las grandes urnas de Argentina está aumentando. Disminuye la cantidad y sube el precio, digamos. Así es. Y entonces le estamos pegando al negocio. Y como bien decía usted, además estamos tratando de detener a los jefes de las bandas, a las cabezas, no quedarnos con el último eslabón, o con el que me lleva el camión, sino entender la dinámica criminal y tratar de desarticularla. Desde que trae la droga de nuestros vecinos, de acá de Paraguay, la marihuana, la cocaína que viene generalmente de Bolivia y Perú, hasta el que la copia, el que la traslada físicamente. Y bueno, así hemos tenido operativos muy grandes acá cerca, en Itatí, donde inclusive hemos tenido que detener intendentes, policías. Lamentablemente, en estos casos hay que desarticular todo el paraguas de protección, aún el programa de protección estatal, que muchas veces cubre la acción criminal. Como fue en ese caso. Ahora, acá hablemos concretamente de misiones. Siempre nos hemos sentido especialmente, digamos, no sé si desprotegidos, pero vulnerables por nuestra gran cantidad de frontera. En estos días hubo incluso un programa de la Televisión Nacional, que ha estado en Iguazú y en Jardín América, mostrando toda esta realidad. ¿Cómo está viendo hoy el nivel de cobertura que tenemos o de protección de nuestra frontera? Mira, empezamos a aumentar primero la cantidad de personal, porque estaba muy, toda la frontera, no solamente Misiones, estaba muy desprotegida cuando nosotros llegamos. Y ahora estamos empezando a dotar de calidad, digamos. Hemos generado cuatro centros de control de frontera, creo que lo hablamos hace un tiempo atrás, por radio. Uno es acá en la triple frontera, en Puerto Iguazú, que lo que hace es con sensores, con drones y demás, empezar a entender lo que pasa en una frontera que basta, muy densa, en este caso en vegetación, y que muchas veces es muy fácil vulnerarla de distintos lugares. Entonces, de esa manera entender mejor la dinámica de los delincuentes y ir incautando cada vez más droga acá, cerca de la frontera. La verdad que en Misiones, además que tenemos un récord en el país, en Misiones, estamos en una temporada récord, tanto las policías federales y gendarmería, como también la propia policía de Misiones, con lo cual le estamos pegando duro a este negocio. Y como dije antes, nosotros creemos que esa droga, al final del día, no llega a nuestros jóvenes. Y hay que entender que si bien Misiones es una provincia donde la mayoría de la droga pasa, yo siempre explico a la gente que la droga por donde pasa queda. Porque los narcotraficantes pagan en droga. Entonces, lamentablemente, cuando uno mira a los costados de las rutas, y además mucha de la población que convive en estas provincias que son de tránsito a las grandes ciudades, se ven afectadas por el paso de este cáncer social que son las drogas. Sí. Ahora, para ellos se requiere también de un sustento local, digamos. Hablo concretamente de los desarmaderos. ¿Era imposible ver antes o verificar antes lo que estaba pasando con los vehículos? Mirá, creo que hay dos aspectos. Uno es un aspecto cultural en Argentina que tenemos que ir cambiando, que es que la gente se ha acostumbrado a comprar... El negro, barato. El negro, barato. Porque más barato compra cualquier cosa. Y lo que no se da cuenta es que se está comprando el robo a sí mismo. Sí, sí, sí. Y hoy me preguntaban, ¿y todos los desarmaderos? Sí, bueno, hay desarmaderos como el otro día de San Vicente, que es evidentemente un lugar de autos robados donde hay acuños para falsificar numeraciones y demás. Y hay otros casos donde hay, en un lugar donde venden mercadería ilegal, también se vende mercadería ilegal o robada. Con lo cual, tenemos que ir cambiando la cultura. Tanto aquel que vende y demás, para saber que no puede vender esto y que le vamos a caer, como también aquel que compra para que no fomente esta actividad ilegal. Lo segundo con la industria del desarmadero, de piratería de asfalto, es que detrás hay mafias muy pesadas generalmente. A veces hay inclusive metidos miembros de las propias fuerzas de seguridad. Con lo cual hay que hacer una tarea de investigación y de inteligencia criminal para desarticular a estos cómplices. En estos días, un policía federal vinculado al contrabando aquí, también hemos tenido policías de la provincia. En todo momento son tentados, digamos. Mirá, a eso lo tenemos claro. Nosotros somos muy contundentes. Marcamos muy claramente la línea de lo que es correcto de cumplir la ley y lo que es incorrecto de no cumplirla. Fundamentalmente por el respeto a la enorme mayoría de compañeros de ellos que trabajan, se desloman para hacer cumplir la ley. Si nosotros somos condescendientes con aquellos que la rompen, cometeríamos un grave error. Con lo cual hay tolerancia cero. Aquel que se pasa del lado de la criminalidad, aquel que es cómplice de los delincuentes, va preso. Tenemos muy claro ese mensaje. Justo hablaba con el Ministro Pérez de esto, por estos últimos casos. Y los contrastes. Él me contaba, mirá, hoy un policía encontró, no sé, 70 mil pesos, un colectivo lo devolvió, y otro que estaba traspasando autos al Paraguay, volvía en tren, una cosa muy obvia inclusive por lo que hacía. Bueno, creo que el Estado también está en eso. Decir, mirá, nosotros, digamos, tenemos que cumplir la ley, caiga quien caiga, ¿no? Y lo mostramos en Itatí. Ahí había un gendarme metido, había policías provinciales, había un intendente, un viceintendente. Me parece que cuando la gente percibe que la ley está por encima de justamente el paravoz protector, de aquellos que quieren mirar para otro lugar, cree más en el sistema, denuncia más, y el sistema empieza a funcionar mejor. ¿Y cómo va a ser el Gobierno Nacional a partir de ahora en la política? Hablo ya con las fuerzas de seguridad, con el tema de los cortes de ruta, con todo este tipo de cosas, ¿dónde? Había habido un cambio en la política, y a partir de lo que pasó con el caso Maldonado, con lo que pasó con algunos piquetos, se dudó y con cuestionamientos a las fuerzas de seguridad, a la gendarmería concretamente. El interrogante es a partir de ahora, ¿qué va a pasar? Nosotros somos muy contestes a cumplir con la ley. Si el juez nos da la orden de habilitar la ruta, la habilitamos tratando de generar una reacción que sea proporcional a la amenaza. Lo hemos hecho en la Panamericana, lo hemos hecho en la autopista Richel y cuando no va a Ezeiza, por ahí la gente no percibe estos cambios que se vienen sucediendo, pero lugares que se cortaban casi todas las semanas en el Gran Buenos Aires, un puente histórico como el que un chip político en Neuquén, que se cortaba todos los meses y demás, se han dejado de cortar. Y esto tiene que ver con la decisión activa de los jueces y de las fuerzas federales de no dejar cortar las rutas nacionales. Por supuesto que hay casos y casos, que a veces no se puede aplicar, a veces que hay niños, digamos, y uno tiene que contemplar todas las particularidades. Pero nuestra posición es tratar de que la gente pueda circular libremente, que el derecho a ir a trabajar, ir a un hospital, ir a educarse y demás, tiene que ser preservado. Y en todo caso, con el famoso protocolo, que algunas provincias adhirieron y otras no, por lo menos dejar libre algunas vías para que la gente pueda circular, pero no cortar plenamente una vía de ingreso a una ciudad, un acceso a un aeropuerto, porque lamentablemente, y esto pasa todos los años, lamentablemente hay que perder vías humanas que no llegan a un hospital, gente que pierde el presentismo para ir al trabajo. Me parece que tenemos que ir recuperando en Argentina y lo estamos logrando lentamente, ese principio básico, que mis derechos terminan donde comienza lo de los demás. Y sienten el respaldo de la gente, de la sociedad en eso. Sí, y las encuestas son contundentes en este sentido. La gente quiere que buscamos una respuesta en ese camino. Buscamos una respuesta del Estado. Y también estamos empezando a tener más respuesta de los jueces, no solamente este tema, también el narcotráfico y demás. Estamos notando que lentamente van notando, bueno, acá hay una decisión política de ir a fondo, de encontrar a los responsables, de hacer justicia. Volviendo al tema del narcotráfico, el otro gran desafío es que los países limítrofes, de alguna forma, trabajen también en el mismo camino. ¿Hay acuerdos en ese sentido? ¿Hay algún trabajo o no? Mirá, estamos trabajando con Paraguay. Ellos ya tenían un programa con Brasil para reducción de la producción de marihuana. Estamos lentamente tratando de sumarnos a eso. En la medida que hay menos hectáreas producidas, hay menos sustancias, más alto es el precio, nos afecta menos a nosotros. Hay que ir generando incentivos para que ellos produzcan otros bienes, digamos, ¿no? Y además trabajar en inteligencia para que no sean penetrados por el crimen organizado, la presencia del PSC, de carteles brasileros, que en la región son una amenaza. Entonces, estamos muy atentos a esto para que esa influencia negativa no se pase para nuestro lado y no nos afecte en el día de hoy a nosotros. ¿Qué tal es el trabajo con el gobierno de Misiones? ¿Con el Ministerio de Gobierno de Misiones, concretamente? La verdad es que trabaja muy bien. Con el Ministro Pérez tenemos un muy buen entendimiento. Justamente, bueno, firmó este programa. Hoy estuvimos charlando la posibilidad de hacer operativos de saturación en conjunto, estamos haciendo con varias provincias, que son algunos días claves, algunas situaciones, saturamos con fuerzas federales y provinciales en lugares críticos, en lugares donde se acumula el delito. Un gran avance es que la provincia, que la policía provincial pueda actuar en delitos federales. Totalmente. Un gran avance. Y hay una predisposición para hacerlo. Y lo sumamos a procesos de entrenamiento y capacitación a la persona policial. La verdad que cuando uno observa que el otro lado tiene receptividad y hay ganas de trabajar, a nosotros no nos importa el origen político, ni más. Como dije antes, el presidente Macri dijo, en la seguridad hay un solo equipo y tratamos todos de trabajar en conjunto. ¿Y cuál es el desafío finalmente en los barrios, digamos? Porque una cosa es cortar entre el que produce, el que vende a escala, el narco, pero después esto está metido en los barrios. Ahora, ¿cómo afrontar ese desafío? Es una buena pregunta, Marcelo. Tenemos un programa que empezó a dar resultados en Buenos Aires, estamos empezando a extender el interior, que se llama Barrios Seguros. Es un programa donde intervenimos en materia de seguridad, sacando los narcos por ahí que hayan enquistados en el lugar, pero también trabajando en lo social, en la infraestructura urbana, titulando a la gente con su propiedad, abriendo calles, luz, cuidando el espacio público, devolviéndole la dignidad a la gente que vive en ese barrio y recuperando el concepto de barrio, como ya está perdido, la gente no sale por temor a la noche. Entonces, ese programa empezó en el barrio 31, ahí en Retiro, en la Ciudad de Buenos Aires, hoy está extendido a otros dos barrios más de la ciudad, que son enormes, la 1-11-14. ¿Y están notando la diferencia? En lugares en Santa Fe, en Alto Verde. Bueno, tasas de homicidios, qué sé yo, el barrio 31 tenía 25 homicidios promedios por año antes de intervenirlo. Estamos ya año y medio con menos de 5 homicidios promedios. En la 1-11-14 lo mismo, reducciones de 40 en Alto Verde, Santa Fe, la ciudad con la tasa de homicidios más alta del país también, más del 50% cayó la tasa de homicidios en ese lugar. Está a punto de cumplirse la mitad del mandato del presidente Macri. ¿Cuál es el desafío para los últimos dos años de este mandato? Mirá, continuar en esta senda. Este es un camino largo. Tenemos que tratar de que estas mejoras, la gente las vaya percibiendo en su día a día. Para eso hay que coordinar mejor con las provincias, porque el día a día lo lleva adelante las policías provinciales. Hay que trabajar para que las mafias no se enquisten. En la medida que la gente ve que la cosa va mejorando, está dispuesto a apoyar y acompañar. Y yo percibo eso en la charla con la ciudadanía, también hay que ser sinceros con la población y explicarles que es un camino largo, que lleva tiempo cambiar esta realidad. Pero creo que vamos en la dirección correcta. Bueno, finalmente. ¿Llegó la tecnología en mayo? Dijo, bueno, iban a venir lanchas a la frontera, equipamiento. ¿Está llegando? ¿Ya llegó? Estamos en eso. Estamos instalando los radares y los sensores acá en Iguazú, en la tercera frontera, para completar una línea que hay con otros cuatro puntos en Salta y en Jujuy. Y la idea es, de acá a dos, tres años, tener todos los pasos principales de la frontera norte del país controlados y custodiados, de manera que entre menos droga y menos trata de personas y menos crimen organizado, que lamentablemente muchas veces en la zona de frontera abunda. ¡Gracias! ¡Gracias!